El Chicharito Hernández afirmó que sus goles seguirán vistiéndose con la camiseta del Manchester United. Pese a los rumores de la prensa que dan por hecho la salida del Chicharito de los Diablos Rojos este verano, el representante del mexicano Eduardo Hernández afirmó que Javier seguirá en el equipo este año. Según Hernández, el delantero azteca no tiene intenciones de dejar el club, pues se siente muy a gusto en Londres aunque no haga parte del once titular. También dijo que la salida de Alex Ferguson no altera en nada la situación del jugador con el Manchester United, que todavía tiene un contrato vigente.